...de la Fundación Carlos Arboleda. Sobre su arte se comenta lo siguiente. Ramón Almanza, joven talento panameño que en su obra explora la transición de lo inconsciente a lo visual, a través de la manipulación de formas constructivas sin contexto previo, manteniendo el fondo como parte integral del diseño. El contexto constructivo le da al artista la libertad de no tener patrones fijos de imágenes y formas, desarrollando un lenguaje conceptual de la composición integrada de las formas, en que individualmente mantienen un espacio propio y que en conjunto ofrecen una visión de tiempo y espacio. La línea y la forma son factores importantes en su obra, más que los detalles del tema en composición. El lenguaje autónomo y la naturaleza espontánea intuitivamente le dan su propio significado. Ramón Almanza es gente interesante. Estoy viendo en este momento una teoría que respalda tu obra. La teoría de arte es la expresión del individuo, la expresión del artista. O sea, el arte se desarrolla a través de las emociones que nosotros transmitimos a la obra. En cuanto a las teorías, bueno, si nos vamos un poquito más intelectualmente hablando, como te mencionaba anteriormente, las teorías mías derivadas de esta investigación, de estos movimientos, de estas teorías. La visión de mi vida, o sea, igual tenía, era una obligación como joven de asistir a la escuela. O sea, que sí fui, me ayudó mucho en cuanto a la contabilidad. Después de ahí también hubo problemas de, como siempre, el mal comportamiento puede estar en la salla, puede estar, era esa investigación, pienso yo, que más que todo, que tenía yo por dentro y me hacía, bueno, pues, ser diferente a los demás a lo mejor. ¿Y cuál era la reacción de tus padres, de tus familiares? Bueno, gracias a Dios, y le doy gracias a ellos, que por la perseverancia de ellos, de saber que en sí, y lo hago yo ahora mismo, no todo el que se porta mal es una mala persona o no tiene buenos modales o valores. Entonces, yo siempre soy una persona de muy buenos valores en mi casa y profesionalmente, y eso no afecta las ansias de poder ser diferente o de no seguir las reglas como te la han especificado, porque hay reglas que están hechas para oprimir a la persona, pienso yo. Y en esta vida lo único que tenemos es la libertad de poder expresarnos y de poder ser nosotros mismos y no a todo el mundo le cae eso bien y a lo mejor el no ser, no seguir, te clasifica de otra persona mal portada, pues, pienso yo. ¿Sabes qué? Yo alguna vez en mi vida fui maestra de libre expresión artística y los más mal portados eran mis mejores alumnos, y yo creo que eso chocaba a muchas maestras porque me decían, ¿eso cómo puede ser? Digo, bueno, son los más creativos, son los que más participan. Te pongo el ejemplo, yo después de Gastón Falado me fui a Riverside Military Academy, una academia en Estados Unidos, y para mí fue lo mejor, fue algo que me ayudó muchísimo en la vida porque era una formación militar, pero con esa libertad de uno estar en el extranjero compartiendo con otras personas sin tener la tutoría de tus padres y tenías que entonces tú por sí mismo ver cómo te hacías una persona de bien porque te inculcaban eso, ¿no? Así que eso ayudó mucho. Y esto que comentaste, Genante, me acuerda en la última reunión que tuvimos del exalumno en la Salle, que me hicieron la invitación y yo fui, y parecía mentira, el mejor alumno de la promoción nuestra, que era número uno, era ahora, tocaba rock, era rockero, tenía el pelo largo, y yo y un compañero mío que éramos supuestamente los más mal portados, éramos empresarios y teníamos nuestras actividades y nos fue jocoso, porque nos tomamos fotos con él, oye, ven acá, mira, que eso creo que es así, uno tenía que exigirle a los hijos que sigan las reglas, pero que sean libres de poder sentir cosas sin opresiones. A lo mejor el primero en la clase también era un caso de opresión. También, eso sucede y usualmente sucede más en ese sentido, cuando te exigen demasiado. Hay notas muy lindas que tú escribes a un amigo negro, ¿quién es él? Juan Carlos Negro Franco, fue un amigo de juventud, un gran amigo, que lo quise mucho y lo quiero, era artista, dibujante, muy buen artista, entonces era uno de los pocos amigos en esta rebeldía que tenía yo de adolescente, que compartía esa afinidad con el arte. Entonces es difícil, específicamente en Panamá, encontrar a alguien a esa edad con tantas cosas pasando a tu alrededor que tuvieran esa afinación con el arte, de definición, entonces creamos una gran unión a través del arte. Yo después me fui a estudiar al extranjero, él falleció aquí en Panamá en el 1990, pero siempre fue inspiración para mí, era de estos, y como te digo, yo siempre fui de estos estudiantes que en la parte de atrás del cuaderno teníamos dibujos y cosas, y él era un artista, es un artista, porque él ha dejado un legado artístico considerable, así que para mí era un ídolo, para mí era, yo quería ser así. ¿Era mayor que tú? No, era la misma edad, un año menor que yo, pero tenía esa pasión y tenía ese don, que yo no lo tengo, porque yo no me considero un gran dibujante, yo me considero un gran artista que ha desarrollado una técnica, pero yo respeto mucho cuando tienes ese don, o sea, de poder hacer cosas, poder crear. Después de la academia militar, ¿qué pasa? De ahí entonces me traslado a Texas, ingreso a Cook County College, que en Gainesville, Texas, ahí también incursioné en el dibujo técnico y el diseño, y posteriormente entonces pasé a la University of North Texas, donde estudié administración de negocio, y también participé en clases de arte, una vez me gradué de ahí, agarré y traté, cogí talleres de escultura en el Miami Art Center, en Miami, y una relación que se dio con un gran amigo y artista, James Heisler, que lo conocí en la universidad, que también era artista, entonces trabajé con él muchos años como asistente de él, él era fotógrafo y era pintor y escultor, pero a las finales todavía es muy buen fotógrafo en Estados Unidos. ¿Hiciste exposiciones en Estados Unidos? Participé en exposiciones en Dallas y en Fort Worth cuando estuve en los años universitarios, era, como te digo, un tiempo de rebeldía o de investigación, y hacíamos exposiciones en Dallas y en Fort Worth, y participé en muchas exposiciones anónimas, Underground Art Exhibits, que se llaman, que eran también un grupo de estudiantes y artistas que decían, bueno, mañana hacemos una exposición aquí, era otro ambiente. O sea, ¿no exponían en galerías sino al aire libre? Yo he expuesto en galerías en Dallas y en Fort Worth en colectivas, pero me llamaban mucho más la atención estas tendencias de Underground Art, porque eran cosas diferentes, pues las galerías siempre tienen unos estándares de qué es lo que quieren exhibir, y cómo lo quieren exhibir. Esto nos daba la libertad de poder aplicar nuestras técnicas y no tener ninguna restricción, pues, con cómo exhibirlas. ¿Y los permisos para exponer en la calle, cómo los obtenían? No, este era el distrito de Bellum en Dallas, Texas, que era un distrito de warehouse viejo, que se estaban transformando en un área cultural y artística, entonces había muchos espacios libres que íbamos y hacíamos unas exposiciones, llevábamos lámparas, hacíamos cosas de esas. Obviamente estoy hablando de ya más de 15 años, así que eran otros tiempos, pero era esa pasión, esa pasión de querer hacer cosas diferentes, de querer compartir con otras personas lo que tú estás haciendo. Y eran las que más me llamaban la atención. ¿Después de allí regresas a Panamá? De ahí en el 94 regreso de vuelta a Panamá. Obviamente para ese tiempo ya tengo negocios, ya estoy viniendo por cuestiones de negocio, obviamente manteniendo el arte siempre al lado mío. ¿Llegas a un país convulsionado en ese momento? Llego a un país lleno de ideas y de esperanza de poder desarrollarme como artista y como empresario. Obviamente te vas más fácil siendo empresario que artista, así que sí fue un shock cultural después de haber estado tanto tiempo viviendo esta actividad inusual que pensé que era algo estándar en el arte universal y en todos los países. ¿Y cómo hiciste en ese momento tan crítico para Panamá? Yo regresé en el 94, así que yo lamentablemente no estuve aquí cuando sucedieron todos los eventos estos que pasaron, pero vine después ya a un país ya más, ya habían pasado todos estos problemas, ya estaban empezando, pero igual el arte lo encontré que no me llamaba la atención porque no le sentía que tenía el significado que tenía en esos tiempos que yo estaba experimentando. Pues aquí se maneja otro tipo del establishment del arte, es bueno, galerías que tienes que presentar y lo que hablamos anteriormente, pues de qué pintar y qué no pintar y qué puedes vender y qué no vas a vender. Así que eso como artista o te define como pinta lo que ellos quieren o te secluyes y pintas lo que tú quieres y después presentas lo que tú quieres o donde quieres. ¿Cómo te involucras con el pintor Carlos Arboleda? Bueno, cuando regreso a Panamá con mi pasión por las artes y por mi pasión de querer ser artista aquí y la veo que no está listo para lo que yo quiero o para la tendencia que yo estoy manejando, entonces me vuelvo hacia el arte pero como coleccionista, yo colecciono muchas obras y conocí muchos artistas y entre los artistas que conocí, conocí al maestro Carlos Arboleda y hemos tenido una amistad pues que se desarrolla obviamente artísticamente primero intercambiando ideas pero después se desarrolla como una amistad personal pues pero sí tuve la gran oportunidad y todavía cada vez que tengo la oportunidad de conocer a un gran artista, a un gran maestro voy y creo que es algo invaluable para un artista conocer las raíces de los grandes maestros. Y como fundación, o sea, ¿qué realizas como administrador? ¿Qué es lo que la fundación persigue? Bueno, la fundación ahora mismo está en un proceso de estructuración el maestro Carlos Arboleda ha sido sumamente generoso con la cultura panameña pienso yo de querer donar su legado artístico para que se haga un museo Carlos Arboleda y para que haya esa institución que pueda preservar estos legados que son tan importantes para nuestra cultura entonces en esa vía estamos estamos ahora mismo tratando de poner los parámetros de cómo desarrollar el Museo Carlos Arboleda estamos también trabajando con la Ciudad del Saber que ahora mismo el maestro Carlos Arboleda tiene una exposición allá que trabajamos en conjunto con ellos así que básicamente la función de la fundación es de establecer los parámetros de cómo mantener el legado del maestro Carlos Arboleda para la nación pues para la cultura panameña en eso andamos Muy bien, continuaremos hablando ya en el último segmento está usted en Gente Interesante Nos vemos Está usted en Gente Interesante puede escribirnos a la dirección genteinteresante arroba ftb.org Muy bien su exposición ¿Por qué en Casa Góngora? en una galería comercial Básicamente por la misma palabra que lo dice comercial siempre he tenido el sentimiento de que el arte respira a través de los ojos que lo ven yo sentía que la presentación de mi obra quería que fuera algo que cualquiera persona pudiera llegar y verlo no necesariamente que tuviera que ser en una galería no por el hecho de que las galerías sean malas o sean buenas sino porque para mí las galerías restringen un poquito la visión de la obra porque yo como administrador y como hombre del arte a veces me da miedo entrar a una galería las galerías son lugares fríos a veces que no nos invitan a entrar entonces yo estaba buscando un lugar nos tomamos tres años para realizar la exposición por eso porque estaba buscando un lugar que fuera neutro lo que fuera un lugar donde la gente pudiera entrar sin sentirse que tienen que comprar o que lo van a cuestionar en cuanto a su conocimiento del arte encontramos la Casa Góngora una casa espectacular a través de la alcaldía nos ofrecieron el espacio y me pareció un lugar excelente para presentar la obra pero siempre con ese sentido de que hubiera más gente entrando y que la vieran porque la obra para mí tiene que respirar, tiene que ser vista y esa fue la decisión por la cual nos tiramos hacia la Casa Góngora bueno y con todas estas responsabilidades también eres padre de familia y esposo como hombre, como artista ¿cómo recibes esta experiencia? la experiencia de la exposición la experiencia familiar la experiencia familiar bueno la experiencia familiar es una experiencia única que te llena de sabiduría que te da responsabilidades te da compromisos y te da la constancia de que hay alguien y personas que dependen de ti moralmente y es básicamente tratar de trasladar lo que uno siente en la obra pero hacia las personas que tú quieres es algo que me llena mucho tener una familia me apoyo mucho en ellos porque siempre cuando no tengo tiempo para poder expresarme libremente a través de mi arte entonces trato de expresarme libremente a través de mi familia y compenetrarme con ellos que también me llena mucho de esa paz que todos necesitamos creo en nuestras vidas muy bien bueno yo creo que para finalizar yo creo que es interesante todo lo que has contado pero como que también hemos visto en este programa como la historia de alguien que que quizás de no haber tenido las oportunidades ni ni las sabios consejos a tiempo no hubiera sido un pintor no hubiera sido un empresario y es bueno saber que eso ocurrió así que yo pienso tú que has encarnizado lo que significa ser un joven un adolescente que se porta mal que saca de quicio a sus maestros y quizás a sus familiares ¿qué está pasando? ¿qué fue la clave para poder un día mirar la vida de otra forma y sacar de ti todo lo mejor? bueno yo creo que nunca cambió como te digo yo siempre tuve valores formados en mi en mi hogar o sea mis padres fueron una guía que sin ellos no hubiera podido hacer yo creo que la formación familiar es la que te define de por vida yo siempre fui una persona que tenía los mejores sentimientos hacia los demás pero era diferente rebelde pero no necesariamente te digo que era malo que tenía malos valores o sea que yo no siento que he cambiado yo siento que he madurado y he dejado de cuestionar o de hacer cosas que podía hacer antes por la juventud por la falta de compromiso y cosas de estas pero sigo siendo la misma persona sigo siendo la misma persona porque yo creo que en los años que te inculcan en tu casa una cultura y una responsabilidad te definen de por vida así que yo no creo que yo tuve un cambio que desperté un día y dije voy a ser una persona normal yo siempre me sentí una persona normal con diferentes emociones a lo mejor y con diferentes preguntas que resolver pero siempre me han mantenido la misma persona siempre con los mismos valores los mismos sentimientos a través de lo largo de mi vida actuando a lo mejor en diferentes formas pero consideras tú que nuestra sociedad está lista para muchachos que estén continuamente cuestionando o que entiendo yo que tu inconformidad era por la falta de respuestas en un momento dado consideras tú que estamos listos para una juventud que la criticamos tanto y que la definimos de tan mala manera que no son buenos estudiantes que nos dejan vergüenza internacionalmente que el índice de delincuencia o sea no son bien tratados a nivel de medios la juventud pero tú que fuiste parte no de una juventud con delincuencia ni mucho menos pero si alguien que rompía los patrones establecidos de que cállate siéntate y escucha al maestro decir todo el rollo y después lo repites de memoria me interesa saber como joven que lo recuerdes que era lo que pasaba que era lo que te que te que te incomodaba y como llegaste a entender la forma como seguir siendo lo que eres pero manteniendo el equilibrio para no incomodar al contrario para capitalizar bueno tiene que haber una evolución obviamente como persona tiene que haber mucho apoyo familiar mucha compenetración y tienes que tú querer cambiar o sea tú tienes que tener que creer en los valores que tienes pienso que es la idea básica de esto porque yo te puedo inculcar a ti los valores necesarios para tú sobresalir en la vida pero si tú no los los coges y los haces tuyos y crees en ellos no los vas a desarrollar entonces yo creo que esa es la parte de la juventud donde nosotros perdemos la visión un poco de nuestros valores y a lo mejor en ese momento que uno cambia y deja de enfocarse en los valores hace el cambio a bien o a mal pero yo te digo gracias a Dios tuve unos padres que yo diariamente eran continuos en su lucha en como entender que no era una persona que estaba haciendo algo malo sino que estaba siendo una persona confrontativa pero buscando respuestas entonces yo creo que a los jóvenes hay que darle respuesta hay que darle respuesta la respuesta es verdadera hay que hablar con fundamento y hay que inculcarles que la cultura y el amor por el arte y por la familia son lo primordial en la vida no hay más nada que el amor a la familia y al prójimo eso es fácil de decir pero a veces es difícil de entender y de resguardar por el resto de una vida así que esos son los parámetros que yo creo que tenemos que inculcar a los jóvenes muy bien bueno para finalizar un mensaje al artista joven que en este momento pues quizás no tiene el dinero para comprar los materiales que son tan caros que quizás no sabe cómo llegar a la escuela de arte ¿qué mensaje le das para el éxito? para el éxito la perseverancia no hay ninguna otra alternativa que la perseverancia especialmente en un medio como el arte que es tan difícil yo le recomiendo a todos los jóvenes que sigan luchando que cuestionen el arte que cuestionen sus trabajos cuestionen qué están presentando qué percepción están adquiriendo los que ven el arte de ellos y tratar de buscar la forma de cómo expresarse ellos mismos es la única forma de que el arte sea puro tienes que transmitir lo que tú sientes no lo que tú ves porque todos podemos transmitir lo que vemos algunos en mejor forma que otros pero no todos podemos expresar lo que sentimos dentro ni verbal ni escrito pero a lo mejor artísticamente nos da esa libertad así que ese sería mi consejo para ellos bueno muchísimas gracias gracias por compartir con nosotros y con el televidente tu vida tu obra te deseamos el mayor de los éxitos y continúa así porque se habla bien de los jóvenes cuando hacen cosas como las que tú haces muchas gracias bueno Ramón Almanza gente interesante y i i i i i i Gracias.